A todos mis presidentes de los comités municipales del distrito, quiero decirles que hoy culmina una etapa importante de la campaña. Les hago entrega de una campaña que se llevó a cabo durante tres meses, que hicimos todos los que participaron, a todos los que estuvieron en las avanzadas. Gracias a ellos. Gracias al regidor Fernando Huerta, al regidor Fernando Guerra, al regidor Armando, al licenciado May, a todos, Alfredo. Gracias por haberme apoyado tanto con tus consejos. A Pragedis. ¿Dónde está Pragedis? Mi presidenta de Loma Bonita. Hoy termina una parte importante de esta campaña. Les entregamos esta campaña victoriosa y gloriosa. No hubo un momento que no camináramos y que no fuéramos casa por casa. Pero quiero pedir a todos ustedes que me permitan primero hacer un juramento con mi partido. He cumplido. Cuando quise ser candidata, me dieron la oportunidad. Hoy, como candidata, he cumplido con la misión que se me encomendó el día primero de julio. Es otro momento que la campaña tiene, en donde todos ustedes formaron parte para llevar a cabo una estructura que cuidara las urnas electorales, en donde no permitiremos que nos roben un solo voto, no permitiremos que nos inflen las urnas electorales. No más, no más, porque la sociedad está harta, está cansada de tantos problemas, está cansada de candidatos que se fueron y que nunca regresaron. Hoy quiero pedirles a todas y a todos que estemos preparados, que tengamos esa arma que es tan importante para que el día primero logremos el verdadero triunfo, el triunfo que debe tener la gente que menos tiene. Quiero pedirles su apoyo, porque aquí en este estrado están unos niños. Ven, hijo, que acabo en mi recorrido en Ayotzintepec y me abordó y me dijo, doña María, yo quiero que usted gane la diputación, porque sé que va a sacar a mi mamá y a mi papá de la cárcel, porque a los dos los metieron y no hicieron nada. Ahí se les acusó y no hubo quien los defendiera porque son indígenas. Este niño con todo el coraje del mundo me dijo, denme siquiera para ir a mi mamá, a ver a mi mamá al reclusorio, porque ella llora mucho, porque tengo tres hermanitos y yo tengo que trabajar para ellos. Tenemos que llegar a los municipios que tienen tanta vulnerabilidad, a los indígenas que son presa fácil y ellos creen en aquellos que les dan promesas, pero que nunca regresan. Porque a ellos les llamo, a aquellos les llamo candidatos golondrinos, porque nunca han hecho unido, porque uno ya fue diputado local. Cuando fue diputado local, en lugar de hacer leyes que beneficiaran a su pueblo, hizo leyes que beneficiaran a un gobernador para que pudiera llevárselos mil quinientos millones de pesos. Es maldito, es maldito el hombre que con sus palabras finge querer a su pueblo y con sus hechos lo traiciona. Aquella vez que hicieron esas leyes, porque aquel candidato era diputado local, claro que lo llamaron a hacerle un... querían hacer justicia, pero los diputados priistas no le permitieron. Todos los priistas exoneraron a Ulises, a Ulises Ruiz, que se llevó tanta lana, sin importarle toda la clase más marginada. Quiero pedirle a todos ustedes que vayamos juntos el día primero a luchar porque Josefina tenga la presidencia de la República. Josefina es una mujer que ha crecido atendiendo a su gente, a la gente que tanto ama, a la clase más necesitada. Por eso implementó el programa de oportunidades en donde seguramente Diódoro como senador hará que crezca más todavía, porque esas son las leyes que aprobaremos. Seguramente, juntos de la mano, Diódoro, estaremos ahí, dando la batalla. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa de este gran amigo que tengo aquí? Fuiste gobernador, Diódoro, y entregaste buenas cuentas. Fuiste secretario de Gobernación en el país, y supiste entregar al país, buenas cuentas. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa de ti? Que hoy vas como senador y que juntos vamos a trabajar por este Estado, por este Estado que nos ha dado tanto, pero que tanto necesita, que necesita tu corazón, tu talento, tu fuerza y tu tesón. María Larios, cuando seas diputada, no avión, no helicóptero, puro tubús. Que no te quieran tumbar, porque eres mucha madre para un par de yemas como esos. Hoy me despido de una campaña, porque hoy culmina, pero me voy a preparar, me voy a preparar estos tres días, me voy a preparar para emprender la más dura de las batallas. Nos han sacado en el periódico diciendo que cazaban mapaches. Tenían una psicosis tremenda por cada camión que entraba. Y iban corriendo detrás de los camiones y nunca encontraron nada. ¿Saben por qué? Porque la gente ya no quiere despensas. Que no vengan queriéndote comprar, porque sabes que tu stepen necesita proyectos. Porque veo gente de Palo Gacho que tienen una empresa y que vamos a pelear para que crezca esa empresa. Porque en Loma Bonita, Tioro me va a ayudar a echar a andar a esas dos empresas que hay en Loma Bonita, para que tengan trabajo los de Loma Bonita. Porque vamos a bajar proyectos en todo el distrito y en toda la cuenca del Papaluapan. Aquí me van a encontrar. Hay otro candidato que dice que va a hacer proyectos, que va a tener técnicos y que va a abrir una casa de campaña. Muchos cañeros lo conocen. Porque les quitaba la lana cuando hacían sus fiestas. Se le ocurre que hoy, y si no gana la campaña, la irá a poner. Porque antes, cuando fue diputado local y diputado federal, jamás la puso ni se preocupó por la gente. Hoy vienen con promesas que seguramente jamás van a cumplir. Pero yo les digo, aquellos candidatos que hoy la gente dice, ya no más, pero hace tres años me ganó ese que hoy quiere ser senador. ¿Y cuándo? ¿Cuándo en esos tres años lo han visto regresar a su distrito? Nunca, nunca le importó, nunca le interesó lo que ustedes sintieran. Cuando la gente humilde se une, y lo vi con Gabino fue, cuando subimos a la serima y vimos que había tanta gente humilde, yo le dije a Gabino, estás del otro lado, ya ganaste, porque cuando la gente humilde te da la oportunidad, ya no hay razón para que nadie se ocupe. Ya no habrá millones que vengan a tirar que la gente los convenza. Que voten por el PAN, que voten por Acción Nacional, porque Acción Nacional ha tenido buenos gobiernos. Dígase lo que se diga. Hay críticas porque dicen, es que hay mucho muerto, si es cierto. Pero entonces, ¿cuándo van a defender a nuestros hijos de secuestro? ¿Cuándo van a darle la oportunidad a las mujeres que asesinaron en Juárez? ¿Cuándo le van a dar oportunidad a los jóvenes que se drogan? ¿Cuándo le van a dar oportunidad a estas familias que lloran? ¿Cuándo? ¿Cuándo si no es ahora, como dice Josefina? Porque si no hay, si no es ahora, ya no hay un después. Por eso, amigas y amigos, vamos juntos, ¡hasta la victoria! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos!